Luego, también preguntarle, en cuanto a los presupuestos, se ha alcanzado un acuerdo desde el grupo principal socialista y ganando toda la izquierda unidad, pero, ¿qué le han dicho al resto de los partidos que están en la oposición? Porque dijo el alcalde que su intención era seguir buscando apoyos, sumar apoyos aunque ya tengan esa mayoría que necesitan. Vamos a ver, hasta la fecha a ninguno de los miembros de la plataforma se ha dirigido nadie del equipo de gobierno para explicarnos los presupuestos, en qué consisten, porque lo único que sabemos es el presupuesto de ingresos que ya se nos facilitó ahora ya más de seis meses. En base a ese presupuesto de ingresos, nosotros hicimos una propuesta de presupuesto, pero ni se nos ha tenido en cuenta, ni nadie se ha dirigido a nosotros para mostrarnos nuestro apoyo, ni nada de nada. Es decir, no conocemos en detalle los presupuestos. Si no hemos entendido mal, cuando hablamos de relación de puestos de trabajo, estamos hablando de una subida de los sueldos de los funcionarios. ¿Piensan ustedes qué momento ahora de subir el sueldo a los funcionarios? Consideramos que cuando se hace una modificación de la relación de puestos de trabajo es para mejorar las condiciones y la economía, efectivamente, de todos los trabajadores. Esta propuesta de modificación, efectivamente, sí conlleva una subida por el aumento también de la responsabilidad de esos trabajadores afectados por esta propuesta. Pero dada la situación que se está viviendo ahora mismo en Totana, ¿piensan ustedes que es momento de hacer esta subida de sueldos? Nosotros consideramos que si hay una subida de sueldos debe de ser para todos los trabajadores. Consideramos que se debe hacer en varios tramos, como ya se propuso por parte de los sindicatos, hacer, recuperar el trabajo que ya previamente había hecho una empresa que vino de Málaga y ya hizo un trabajo previo, que estudió minuciosamente, puesto por puesto, todas las funciones que realizaba. Y entonces, en base a esas fichas de cada puesto de trabajo, pues si hay una bolsa de masa salarial para destinar a esas mejoras, pues repartirlo equitativamente en función de la puntuación de esos puestos de trabajo. Es decir, que si hay, queremos que sea para todos los trabajadores. Y no, primero unos y luego otros. Sí, pero sabe usted que el Ministerio lo que estaba apuntando justamente al revés, que se hiciera reducción en la partida precisamente esta. O sea, usted dice que se suban los sueldos, pero a todo el mundo. ¿Nos podía explicar esta subida de sueldos parcial a qué funcionario va destinada y qué cuantía tiene? La cuantía no es cuestión de poner, de cuantificar. Lo que es los colectivos principales que están afectados son el colectivo de la policía local, que tiene una subida, digamos, una subida es una equiparación, una equiparación del nivel de complemento de destino, que también es lógica, porque al mismo trabajo, mismo nivel de complemento de destino. Y luego también hay otro colectivo que estamos hablando de personas que están en bienestar social, personas que están en urbanismo, en actividades y, en fin, una diversidad de departamentos. ¿Esto se vería reflejado en los presupuestos, como es natural? Evidentemente, si no se ve reflejado en los presupuestos no se puede hacer nada. Además, está condicionado, esta modificación de la relación de puestos de trabajo, está condicionada al informe favorable por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Que en este caso es? No, no, no sabemos porque creemos que todavía no se ha posicionado el Ministerio de Hacienda, pero lo que sí está claro es que el informe de intervención es favorable a esta propuesta, pero condicionado a que el Ministerio dé su aprobación. Y luego, me resulta curioso también una coletilla que lleva también al final de la propuesta, y es que también lleva un condicionamiento a la mejora del rendimiento del trabajo. No sé por qué, es una cosa curiosa. ¿Pero no había un condicionamiento previo, un apunte previo del Ministerio en que había que reducir estas partidas de sueldos? Sí, bueno, eso es bien incluido en el fondo de ordenación. En el fondo de ordenación, efectivamente, lo que nos dice es que hay que bajar un 5% lo que es el gasto corriente. En el gasto corriente estamos hablando de lo que es capítulo 1 de personal y capítulo 2 del gasto normal y corriente del funcionamiento del ayuntamiento. Ahí estamos obligados a efectivamente hacer una minoración de ese 5%. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, si se incrementa el capítulo 1, evidentemente hay que minorar el capítulo 2 de gastos de funcionamiento. ¿Si tenéis alguna cuestión más? Yo creo que lo ha dejado bastante claro. Nosotros queremos resaltar porque nosotros no somos quién para enfrentarnos a los trabajadores municipales. Es decir, por eso nuestra posición de que sean ellos mismos los que aprueben ellos mismos mediante una consulta esta subida. Porque nosotros no tenemos necesidad porque sabemos que si votamos a favor, pues evidentemente hay unos que se sienten beneficiados. Si votamos en contra, pues otros perjudicados y así. Entonces, nuestra posición consulta a los trabajadores y ese es el resultado que vamos a votar nosotros. Me gustaría preguntar a Vistos por el tema de los presupuestos, pero en este caso municipales, de Totana. Esta mañana, pues daban otro grupo político, daba una rueda de prensa y se hablaban de dos cuestiones. Una, que el ministerio indicaba que se tendría que bajar un 5% en las partidas de gastos de personal y gastos corrientes. Y, por otro lado, se está planteando un aumento de sueldo de unos determinados trabajadores del ayuntamiento. ¿El Partido Socialista estaría de acuerdo en este aumento de sueldo? Ahí hay que, bajo nuestro punto de vista, diferenciar dos cuestiones. Por un lado, es verdad que en la legislatura 2015-2019, pues siempre venía la recomendación del Ministerio de Hacienda de que había que bajar un 5% los capítulos 1 y 2, que afectan a personal y que afectan a gastos corrientes. Esto, si no me equivoco, con la modificación de las reglas de gastos fiscales que han quedado suspendidas para este año y para el año que viene, pues no opera, digamos que no es de obligado cumplimiento esta cuestión. Por otro lado, en relación a la modificación de la relación de puestos de trabajo, hay una propuesta por parte del equipo de gobierno que estamos estudiando. Tenemos reuniones con los sindicatos y con los trabajadores pendientes para hacer una valoración de la propuesta. Una vez que la estudiemos, emitiremos nuestro parecer a la opinión pública. Bueno, porque lo que estamos hablando es de una mejora, o sea, una subida de los sueldos, en este caso se plantea de una parte de los trabajadores, mientras que, por ejemplo, la plataforma ahora Totana estaría a favor de que se les subiera a todos por igual. Yo le preguntaría a usted, ¿cree usted que da la situación y como está Totana ahora mismo, los vecinos entienden una subida de sueldos de los trabajadores del ayuntamiento? Bueno, lo que creo es que tenemos que mirar esta modificación de la RPT con una perspectiva un poco global. Lo que no podemos hacer es buscar el rédito político de cara a 2023, cuando quien venga en el 2023, sea del signo político que sea, lo mismo esta subida de parcial de salarios que se plantea a una parte exclusiva del ayuntamiento, no a la totalidad, no la vamos a poder mantener. Incluso no sabemos si vamos a poder cumplir también con la otra parte del ayuntamiento, con la otra parte de los trabajadores, que también tienen derecho a ver, digamos, que hemos satisfecho o recompensado su esfuerzo, su trabajo y su compromiso con la institución. Por lo tanto, a priori o a primera vista, antes de entrar al detalle del estudio de esa modificación, estaríamos de acuerdo en que esa modificación de la RPT afectara de manera porcentual o de manera equitativa a todos los trabajadores del ayuntamiento. Sí, porque un ajuste de esta relación de puestos de trabajo ya sería de por vida prácticamente, ¿no?, a las personas que se les subiera el sueldo, eso quedaría para esta corporación y para las futuras también. Se plantea una reestructuración y una estructura del ayuntamiento en diversas áreas, que efectivamente trasciende de esta legislatura y que, por lo tanto, estas cosas hay que hacerlas como con el resto de cuestiones, de manera consensuada y trabajando con los grupos políticos de la oposición. Sí, porque todo se tendría que reflejar en el presupuesto municipal, que recordemos que el Partido Socialista, bueno, pues ya se echó la foto la semana anterior, con un acuerdo de apoyo a estos presupuestos. Nosotros llegamos a un acuerdo con el equipo del Gobierno para llevar a cabo una serie de actuaciones, creo que son 11 o 12, por un importe de 1.618.000 euros, medidas de carácter social, para invertir en la red de abastecimiento y saneamiento 450.000 euros, para hacer un proyecto para cubrir el auditorio de Marco Ortiz, para, digamos, dar ayudas directas al pequeño comercio de la actería por un importe de 150.000 euros, para que se pueda ejecutar la modificación de la relación de puestos de trabajo y, por lo tanto, incrementar los salarios a los funcionarios, tiene que estar aprobada esa relación de puestos de trabajo. De otra manera, no se puede hacer. De otra manera, lo que puede hacer el alcalde es lo que está haciendo ahora, que es, a través de complementos de productividad, gratificar a las personas o a esos funcionarios que ahora se les quiere tramitar o se les quiere asignar esa valoración nueva de puestos de trabajo en esa RPT. Para que lo tengan un poco claro las personas que nos están viendo, ¿el Partido Socialista apoya la reforma de la relación de puestos de trabajo con ese aumento de sueldos? Le estoy diciendo que, a priori, no, pero que estamos valorando, estamos estudiando esa modificación de relación de puestos de trabajo, que esta noche tenemos una reunión con los sindicatos y que tenemos otra reunión pendiente con los trabajadores del ayuntamiento afectados por esta modificación de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, para que los vecinos nos entiendan. Hasta que de momento no está nada claro. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. Gracias. Otra cuestión. Ayer la plataforma ahora totana dio una rueda de prensa y hablaba sobre una subida de sueldos a determinados funcionarios del ayuntamiento. Me gustaría preguntarle al alcalde qué hay de esto. Bueno, no es una subida de sueldos a determinados funcionarios, eso pasaba en otros tiempos. Lo que se está haciendo en el ayuntamiento es poner en marcha de una vez por todas la relación de puestos de trabajo, hacer una estructura. Y hacer una estructura significa ver las responsabilidades que se tienen en cada sitio y también las responsabilidades que se tienen, lógicamente, en función de una relación de puestos de trabajo que está aprobada hace ya mucho tiempo, poder ir haciendo esa estructura. Pero ni se trata de repartir dinero, porque, entre otras cosas, no tiene ningún sentido. Los trabajadores del ayuntamiento ya cobran sus sueldos, pero sí que la gente que tiene unas responsabilidades que se reconozcan y que se tengan en cuenta. Cuando va uno a una empresa, pues hay una estructura, no es algo horizontal. Hay una estructura, hay un encargado, hay unas personas que son responsables de determinadas cuestiones y eso es un poco lo que se quiere hacer en el ayuntamiento para que funcione. No se quiere subir sueldos, ni mejorar ni beneficiar a nadie en función, como ha pasado en otros momentos, en función de simpatía o antipatía. Este mismo partido político manifestaba que no había unanimidad de los tres sindicatos sobre esa propuesta de alcaldía y, además, uno de ellos, el que más representación por votos tenía. Esto es así, no es así. Y pedían una consulta a los propios trabajadores por parte suya. No sé si la acepta o no acepta o no. Yo no sé. Cuando en una empresa se tiene que hacer una modificación de trabajo, yo no conozco ninguna empresa que haga un referéndum vinculante entre los trabajadores y se le diga qué es lo que quieren cobrar y cómo quieren estar. Yo tengo una… O sea, tenemos una responsabilidad de que el ayuntamiento funcione y cuando hacemos una reestructuración de estas características nos dirigimos a los ciudadanos, a los ciudadanos que pagan sus impuestos para que los funcionarios y para que las personas que estamos allí cobremos nuestro sueldo. Lo que se trata es de buscar las fórmulas para mejorar, porque es muy mejorable, la atención que se prestan a los vecinos y a las vecinas de Totana, que no tienen la suerte, en su inmensa mayoría, de tener un puesto fijo y mucho menos nadie le da a elegir lo que tienen que ganar o lo que no tienen que ganar. Creo que en el tema del ayuntamiento se tiene que administrar y dotar una estructura que cuando llegue un expediente, por ejemplo, de urbanismo, no sepa nadie quién tiene que informar. Tiene que haber unos responsables que informen y también que esa responsabilidad, lógicamente, se tiene que valorar. Yo eso de, no sé, le diría también al antiguo interventor que cuando hicieron el ERE y echaron a la gente, si hicieron ellos un referendo entre la gente, si lo echaban, no lo echaban, a quién echaban o a quién dejaban. Es decir, es que, en fin, creo que algunos partidos marginales pues solo tienen esa voluntad de ser marginales. Bueno, estás diciendo que no hay subida de sueldo, es decir, hay una reestructuración de puestos de trabajo, pero no hay mejora de los sueldos. Y tienen, según la RPT, unos puntos y unas cantidades que se tienen que, que en algunos casos ya las están cobrando. Pero entonces, ¿ha habido ese aumento de sueldo o mejoran las condiciones económicas? No ha habido nada. Hay una propuesta de desarrollo de esa RPT. Eso lo tiene que decidir el Pleno. Así que hay una propuesta de desarrollo de la RPT. En función de lo que una empresa contratada en su momento para hacer esa RPT, dice, esto tiene este punto, este y este y este, pues ha habido una comisión de funcionarios que son los que han valorado los puestos de trabajo. Le decía que ya ha habido porque acaba de decir que ya se está cobrando. Lo acaba de decir usted ahora mismo. Algunos vienen cobrando desde hace ya mucho tiempo, o sea, años. Entonces, ¿sí hay un aumento de sueldo? Es que no sé, no entiendo que eso sea un aumento de sueldo. No, bueno, ellos decían que sí hay aumento de sueldo que sea para todos los funcionarios, no solamente para un grupo. Yo le pregunto. Yo le pregunto. Y yo le respondo. Lo que respecta a mí, de su vida de sueldo de los funcionarios en lineal, nada. O sea, nunca los voy a apoyar porque creo que pueden cobrar su sueldo y a final de año tienen más suerte que otros sectores de la población, de los personas que trabajan, tienen su uno, su dos o lo que dice el Gobierno. De su vida de sueldo lineal, nada. O sea, eso lo digo y se lo he dicho a los sindicatos. Y luego, el tema de los sindicatos, pues en un principio todos estaban de acuerdo en una reunión, a la otra reunión otros no estaban. Pero, en fin, ya digo que los sindicatos tienen su derecho a defender lo que quieran y, lógicamente, yo tengo una responsabilidad, como tiene un empresario en una empresa, a intentar dotar de las mejores condiciones para servir a los ciudadanos que al final es a quienes tenemos que dirigir y que eso es quien paga los impuestos para mantener el ayuntamiento. Entonces, para que las personas que nos están viendo se enteren bien y el alcalde lo aclare debidamente, va a haber una reestructuración de puestos de trabajo y ahí hay unas mejoras salariales o no. En función de las responsabilidades que asuma cada uno. ¿Y eso en cuánto se cuantifica? Eso, en principio, no tiene una cuantificación porque habrá que ver, porque esto es una primera fase, habrá que terminar con la segunda y, en función de esas fases y de esa primera y de esa segunda, y durante años se irá a llegar a ese objetivo. Es decir, que en este momento no podía cuantificar cuánto podría ser. Lógicamente, también lleva aparejado por la amortización de puestos de trabajo que se jubilan y que no se van a volver, de momento no se van a volver a sacar. ¿Existe una directiva del Ministerio que hay que bajar un 5% en el capítulo de sueldos y gasto corriente? Estamos ajustándonos a todo. ¿Pero eso es así? Claro, y por eso vamos haciendo esos plazos. ¿Y cómo se conjuga ese aumento, por un lado, con esta directiva? Yo creo que debería usted informarse antes de preguntar, porque, vamos a ver, lo que dice el Ministerio, lo que dice el Ministerio se está ajustando por parte del Ayuntamiento, del equipo de gobierno. Lo que dice el Ministerio se está ajustando, a sus informes, lógicamente a todos, porque no podemos hacer nada que no sea lo que dice el Ministerio. Entonces, en ese volumen de la cantidad, está totalmente ajustado dentro de la cantidad del capítulo 1, está ajustado dentro de la cantidad que dice el Ministerio. ¿Le queda claro? ¿O le queda claro a las personas que lo escuchan? Es que, si me lo vuelvo a preguntar, ya no sé cómo se lo voy a decir. Entonces, los nuevos presupuestos que están preparados, ¿cómo quedaría ese capítulo 1? Pues, contempla esa salida, pero que también contempla la amortización de varios puestos de trabajo. Pero, ¿en qué cantidades? Las cantidades, ahora, en este momento no se las puedo decir. Está usted como… Yo vengo aquí a firmar un convenio y, si me dice usted, pues me traigo los libros del Ayuntamiento y aquí le explico todo. Pero creo que si estamos firmando un convenio… ¿Un presupuesto es un presupuesto económico? ¿Va cuantificado? Si no, no es nada. Cuando se presente, los portavoces tienen ya el borrador y cuando se presente estará a disposición de todo el mundo. Pero que no hay ningún tipo de… No se salta para nada la norma de gasto ni nada por el estilo. ¿Qué queda claro? Es que no sé qué más le puedo decir. ¿Cuándo lo sabremos? ¿Públicamente? Pues, lo hablamos del pueblo en general. ¿Y el 24 de junio al Pleno? Al Pleno. ¿Y antes del Pleno no se sabrá nada? Dejará de saber si lo tienen los portavoces. Hace ya dos semanas o tres que lo tienen los portavoces. Es decir, que… No sé. ¿Qué más tiene que… No sé, me puedo poner en el mercado a repartirlo, pero bueno. Lo tienen los portavoces. En el presupuesto entero. ¿Aclarado? ¿Aclarado? A pesar de mi… Muchas gracias. ¿Y problemas de voz? ¿Está aclarado? Yo creo que sí. ¿Qué saldría usted por haber… ¿Por haberse aclarado una vez? Hombre, lo importante es que las personas que nos vean lo tengan claro. Que tengan claro lo que dicen algunos, ¿no? Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!